hoy en la segunda parte de esta miniserie vamos a hablar de los copyrights y los strikes en la primera parte hablamos de lo que es el community guideline strike pautas de la comunidad los strikes que puedes recibir sobre las reglas de la comunidad si aún no has visto el vídeo te voy a dejar el link por aquí arribita te aconsejo que lo mires hoy vamos a hablar específicamente de los derechos de autor para poder entender un poquito mejor los strikes y los derechos de autor tenemos que hablar un poquitico de historia por ejemplo children's online privacy protection rule más conocido como copa esta ley existe desde 1998 la pregunta ahora es la siguiente porque no habías escuchado de ella en youtube anteriormente al año pasado simple esta ley no había afectado a youtube hasta que cuatro personas y un montón de abogados inteligentes se dieron cuenta que se podían forrar de billetes si hacían pequeñito uso de la ley en contra de youtube y bueno ya los demás historias todos lo conocemos le costó una millonada a youtube que sucede con el derecho de autor bueno esto todavía es más simple el derecho de autor se discute en una corte frente a un juez con un abogado y con testigos y el juez es el único que decide quién tiene la razón no youtube no el titular o no el que está haciendo uso del material en cuestión sólo un juez puede decidir quién tiene la razón en un pleito de derecho de autor ahora youtube por consiguiente no es juez ni puede decidir si tú estás violando la ley de copyright o no youtube simplemente posee reglas que le permiten a youtube y a cualquier autor está protegido todo es para evitar ir a corte o recibir una demanda el copyright strike derecho de copias o derecho de autor en youtube son reglas impuestos que se puede evitar ir a corte o recibir una demanda el copyright strike tu estás por el dueño de la casa en este caso youtube ahora el derecho de autor está dividido en dos partes copyright strike strike por derechos de autor y copyright claim reclamo de derechos en youtube estos ambos tienen efectos muy diferentes en su canal y son fáciles de distinguir cuando tienes el conocimiento para poder hacerlo en este vídeo te ayudaré a entender la diferencia en el entre un copyright strike entre un copyright strike y un copyright claim comencemos con copyright claim reclamos de derechos de autor reclamos de derechos de autor se emite cuando ha subido algo que no posees que los derechos de autor no son tuyos ese material no es tuyo ese material lo cree otra persona y lo está subiendo a tu canal sin su permiso después vamos a hablar un poquitico más de esto aquí existen tres variaciones importantes relacionadas con lo que es el derecho de autor número uno el titular de los derechos de autor puede monetizar tu vídeo lo habrás trabajado de gratis tu idea cuál es trabajar para ti o trabajar para los demás crea tus propios vídeos no usen material de otras personas lo que te va a costar es que vas a trabajar para ellos esto significa así claritico claritico todo comercial que se reproduzca en tu vídeo todo ad que sea puesto en tu vídeo lo que se colecte de esos vídeos los vídeos de esos ads van a ser pagados a la persona dueña de ese pequeñito videoclip vamos a suponer que el vídeo clic que tú pusiste es de 30 segundos y tu vídeo es de 11 te metiste 10 minutos y 30 segundos trabajando para esa persona de gratis entiendan eso número 2 el titular de los derechos de autor puede bloquearte el vídeo en ciertos territorios países o bloquearlo en el mundo entero y esto significa que tu vídeo no podrá ser visto en ninguna parte que esté bloqueado número 3 el titular del derecho de autor puede elegir no hacer nada y esto significa vaya que si te hubiera jugado el billete de la lotería te lo hubiera sacado porque eres verdaderamente afortunado para que usted lo sepa en este punto en este punto de los derechos de autor o las reclamaciones sólo se aplican a los vídeos y no tiene un efecto importante tu canal cuando tienes cuando tienes cuando tienes un reclamo de derecho de autor el titular de ese de ese client monetiza el vídeo pero no te afecta no sea ese vídeo no te produce dinero pero no te afecta a tu canal no en realidad no tienes que tener miedo de esto sin embargo debes de tener miedo y si lo miramos así desde otro punto de vista no debes de tener miedo debes de tener pánico del copyright strike recibirás un strike cuando una persona te hace la demanda si recibes un strike por primera vez como yo le expliqué en el community strike si es si es la primera vez vas a recibir un warning en el primer video no lo explique pero una vez que tu recibes el primer strike el primero sea el primer strike que tú recibes en tu canal uno solo no otro ya sea en la comunidad o en el copyright uno solo cuando tú recibas uno se te va a dar un warning y una vez que tú recibas ese warning vas a tener que asistir a la academia o sea al copyright school vas a tener que pasar un curso y ahí te van a un curso educativo basado en los copyright strike te van a enseñar a no violar los copyrights tú sabes que ir y asistir y responder las preguntas hacer el proceso pero en realidad un copyright es emitido cuando has subido algo que no posees tú los derechos de autor la gran diferencia aquí es que el titular de los derechos de autor si el escoge eliminar el vídeo de youtube lo elimina entiendes esto significa que nadie puede monetizarlo y está bloqueado en cualquier parte además de eso puedes perder el acceso a algunas funciones en tu cuenta algunas de las características que podrían ser revocadas puede ser monetización no podrán monetizar tus vídeos por más tiempo a blog no vas a poder subir vídeos de más de 15 minutos streaming no podrás hacer streaming en vivo desde tu cuenta ahora lo más importante viene aquí 3 strike 3 strike au fuera ok 3 strike y estás fuera y una vez que está fuera tu nombre está en el black list de youtube no puedes regresar a youtube nunca más estás fuera para siempre estás fuera del equipo no juego no más juego para ti y nunca más podrás volver si recibes 3 strike estos afectarán tu canal y será cancelado y se te prohibirá que a otro canal en youtube no hay de otra aquí tienes una buena noticia igual que en el que en el community para evitar porque si no de otra manera esto sería una agonía y no creo que existes existieran muchos youtubers los copyright strike al igual que los comunistas expiran después de los tres meses automáticamente que recibas un copyright strike lo primero que debes hacer es quedarte quietecito ni te muevas durante los siguientes tres meses ok para que evites que te de otros dos ok como puedes ver el copyside strike es mucho más serio que un copyside claim el copyside claim en realidad afecta al vídeo en cuestión copyside strike te afecta el canal completo y te puede costar tu canal un copyside strike afectará tu monetización y desempeño de tu canal reduciendo tus ingresos y la habilidad de operar normalmente la buena noticia es que estos pueden evitarse no usando vídeos musicales con derechos de autor o cualquier otro tipo de contenido con derechos de autor los videoclips cosas que todo el mundo usa por una fiebre todo el mundo quiere usar los videoclips y es un problema después les voy a explicar por qué es un problema no youtube youtube no está detrás de ti youtube no está detrás de ti youtube quiere que hagas que tú hagas que tú hagas vídeos que los pongas y que la gente los miren es lo que quiere youtube youtube no está detrás de ti después vamos a hablar de eso así que te sugiero que vuelves a ganar y te pongas a salvo no uses cosas que no son tuyas no uses cosas que no son tuyas aquí les voy a decir algo más hay otros reclamos de derechos de autor y content id que pasan por el sistema pero no voy a meterme en ese tema porque para serles sincero ya uno de mis suscriptores global center hizo un vídeo sobre el tema y lo explica muy bien me entiendes explica muy bien lo que es el content id está muy clarito en ese tema si quieren verlo y quieren estar más informados vayan hacia ahí miren ese vídeo que lo explica muy bien ahí lo muestra muy bien ahí lo que es el content id y te lo muestra con lujo de detalles en la descripción del canal les voy a dejar el link de global center los vídeos son muy dinámicos a mí me gusta su dinámica entonces los copyright claims o reclamaciones pueden significar un desastre para un vídeo pero sólo para un vídeo pero el copyright strike significa que te pueden ¿me entiendes? eso puede significarte un desastre para todo tu canal y podría costarte el mismo ahora a modo de bonus yo no soy experto yo simplemente cuando empecé esta serie esta miniserie les dije yo estoy tratando de ayudarte con muy muy poca o muy muy mucha experiencia que en el tiempo que llevo aquí a modo de bonus te daré unos simples consejos que te van a ayudar a no recibir un strike quieres usar material que no es tuyo en tus vídeos audio clips o video clips lo primero que tienes que entender es que ese material no es tuyo estás usando algo que no es tuyo lo segundo es por qué estás usando ese material para porque tú vas a poner ese material en tu vídeo y lo tercero por qué tiempo lo estás usando o por qué tiempo lo vas a usar la primera regla que tienes que meterte en la cabeza es que cuando vas a usar un vídeo clip que sea corto lo más corto posible 3 segundos o menos lo perfecto 3 segundos o menos es lo perfecto para usar un vídeo clip lo que sea 3 segundos o menos si el material no es tuyo lo segundo que debes hacer es darle crédito al creador incluye el link en tu canal incluye los derechos de esa persona incluye su nombre su canal su dirección su website donde vive eso seguir de nombre teléfono el nombre de esposa incluye lo todo darle los créditos a esa persona eso no es tuyo tú estás dándole el crédito en el momento que está dándole el crédito a esa persona es muy difícil que esa persona se vaya a molestar contigo porque le estás dando propaganda a su trabajo le estás mandando más clientes a lo que está haciendo ok entiendan eso que es muy importante estás protegiendo tú pero al mismo tiempo estás ayudando a la otra persona la mayoría de las personas lo van a ver como algo bueno entonces lo tercero que debes hacer y esto es sumamente importante debes comentar el vídeo clip no solo ponerlo no puedes poner un vídeo clip y dejarlo ahí que ruede para que la gente lo miren tú no eres el dueño de eso para eso está el dueño bajo ningún concepto bajo ningún concepto puedes poner un vídeo clip y dejarlo que ruede en tu vídeo entiendan eso eso no es tuyo tú lo has puesto por algún motivo en tu vídeo entonces debes comentarlo y explicar por qué es que lo estás usando dar una explicación de por qué lo usa no una explicación por ejemplo voy a poner este vídeo clip aquí porque me hace falta para cubrir espacio en el vídeo no una explicación por ejemplo vamos a suponer que estés hablando de algo cómico y que pongas a una persona riéndose entonces digas no miren aquí esta persona como se está riendo si mismo yo me reí haces un comentario sobre el vídeo que estás poniendo con referencia al vídeo que tú estás creando o sea relacionas una cosa con la otra es fundamental que hagan eso no puedes quedarte callado no puedes en el momento que tú te quedes callado le estás dando derechos a una pila de personas que ahora les voy a decir para que te hagan van van y te apuntan y te apuntan y te apuntan con un rifle no te va a gustar con la mirilla de un tanque de guerra así que te van a tirar del otro lado del mundo y la bomba te va a dar en el patio de tu casa para que lo sepas ahora mientras tú seas chiquito nadie te va a prestar atención vas a poner un año clip y vas a poner no sé qué y si no estás en el content ID o en el sistema de YouTube que te detecte en tu vídeo no vas a tener problemas así si YouTube no te detecta no hay problema Nadie te va a mirar Pero automáticamente Que tú te vuelvas a un canal grande Automáticamente que tú estés generando dinero Vas a caer en la lupa de Te van a estar observando Las cooperativas chinas Para si no lo sabían Métanse en esto en la cabeza Hace 60 años Los chinos se propusieron hacerse dueños del mundo Y crearon un sistema Esto comenzó hace 60 años Y crearon un sistema Uno de sus comandantes de más rango Creó un sistema perfecto Y poquito a poco se han ido adueñando De la tecnología Y poquito a poco se han ido adueñando del mundo Y poquito a poco han ido posesionando Su ejército alrededor del mundo Métanselo en la cabeza Le vas a caer debajo Vas a meterte en la lupa De una cooperativa china Y estas cooperativas chinas están creadas Para todo Para un videojuego Para musicales Para todo Y estos son Simplemente son personas Corriendo algoritmos Constantemente en tu canal Visitando tus videos Mirando tus videos Mirando tus juegos O entran a las compañías de juegos Grandes A todas esas compañías que hay hoy en el internet Son cooperativas de personas Chinos sentados en una oficina Corriendo a corrismo Uno tras otro Tratando de detectar Donde tú has usado Un videoclip Que podría estar violando Los derechos de autor En youtube No es youtube Ok señores No es youtube Son los inteligentes Son los que no quieren producir nada Son los sánganos De la columna E incluso Se atreven a enviarte un bill Con x cantidad de dinero Ok Para que se los pague Y si no se los paga Te denuncian a las autoridades Ok En este caso Te pueden denunciar Con youtube Y youtube Te va a revisar Y si te encuentras Te va a poner un strike Y te puede costar un problema Otra de las estrategias Que usan Y esta es simple Y es la más La más factible Que ellos usan Es cuando descubren Que en tu canal Si tú te has negado A pagarles un bill Ellos te mandan un bill Le dicen Mira aquí estás violando El copyright Aquí lo estás violando Por este clip Que está aquí Tú no debes dormir Porque nosotros somos Los propietarios Infómate Si te sucede eso Ok Entonces te mandan un bill Tú pagate Una vez que tú pagaste Te van a empezar A llegar bill Te van a empezar A llegar bill Pero la otra vez Vamos a suponer Que tú te niegues a pagar Entonces ¿Qué hacen? Contactan a la persona Al titular De ese videoclip O de ese audioclip Que ellos encontraron Que está violando El derecho de autor Y le ofrecen Sus servicios Como colectores De dinero De derecho de autor ¿Y qué sucede? Cuando tú llamas A una persona Y le dices Oye Si te voy a ofrecer Mira te puedo Colectar más dinero ¿Qué es lo que dicen las personas? Si, 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 si Dame porque todo el mundo Quiere más ¿Me entiendes? Y ese es su trabajo A ellos no les preocupa Entonces en ese momento La persona te va a decir Le va a decir a ellos Que sí Y esas personas Esas cooperativas Esas personas Que están detrás Esos inteligentes Van a empezar A colectar Dinero Para esas personas Y se lo van a dividir Entre ellos Y tú Y tú Que trabajaste Como un Trabajador ¿Me entiendes? O como un Un soñador Te has convertido Ahora en el productor De los sánganos Eso te aconsejo Que tengan Muy claro Lo que están haciendo Cuando usen Videoclip No es YouTube No es YouTube Señores Esto les está costando Miles y miles De dólares A una pila De YouTuber No es YouTube Pónganse las pilas Y despierten Que hay muchos Esperando Que tú produzcas Y que tú ganes Y que tú generes Para después decirte Compártelo con nosotros O si no te dejamos Sin nada ¿Ok? Entiendan eso Ahora Si quieren más Información Sobre este tema Les voy a incluir En la descripción Del canal Les voy a incluir El link De un abogado Que se dedica A estos temas Él tiene Es un abogado En estos temas Copyright Cosas por el estilo Y tiene un canal Dedicado a eso Él hace consultas Por supuesto Si lo llaman Él hace una consulta Y hace un informe Te vas a cobrar Es un abogado ¿Ok? Pero por ejemplo En su canal En su canal Él responde Muchas preguntas Y cuando las personas En general Hacen un comentario O consultan mucho Sobre algún estilo Él hace Videos relacionados A ese tema Y las cosas Te lo explica Y tiene Por ejemplo Cuando tú te suscribes A él Tiene Tiene cosas más Tiene muchas cosas Que él te las brinda Que Folletos Tips que tú puedes Usar Solo les aconsejo Vayan Revisen su canal Está en inglés Él es inglés Él es inglés Pero todos sus videos Tienen Subtitles Subtitles Y tienen Tiene muchas cosas Que tú puedes hacer Cuando tú vas a hacer Qué es lo que debes hacer Paso por paso Despacio Y después Detalle Punto por punto Para que estés protegido Cuando vayas a usar Algo en tu video Que no es tuyo Te aconsejo Que lo hagas Infórmate Infórmate La información Es Primordial Infórmate Antes de hacer Las cosas Ok Así que bueno Señores Aquí se los dejo Si quieres ser Youtuber Y si quieres Aprovechar al máximo El rendimiento De tu canal Te sugiero Que te suscribas Si aún no lo has hecho Que actives la campanita Le des like al video Y gracias por mirar Y gracias por ese like Y nos vemos En el siguiente video Bye bye